El señor Alfonso Silva es nuestro invitado especial a Punto de Referencia. ¿Cuál es Punto de Referencia? Lugares en nuestra región que se identifican y que casi todos conocemos, pero de pronto usted que está a través de nuestra página de internet www.telesangil.com no sabe que existen o de pronto los vio, pasó alguna vez por allí y no ha vuelto a venir. Bienvenido a esta nota especial, Punto de Referencia. Bueno, este lugar se llama exactamente ¿cómo y a qué poblaciones se puede llegar? Berlín, de acá puede llegar a Palmar, El Lato, Simacota, Galán, Cabrera, todo el municipio puede llegar. Bueno, generalmente pasan buses de San Gil y de Socorro o solamente de Socorro en tránsito. Todo lo más pasa de Contragarita y de Socorro. ¿Y qué otras empresas? Contragarita y de Socorro. ¿Y va para dónde Contragarita? Va para Barranca y Simacota. Un momentico, un momentico, ¿por acá también se puede llegar a Barranca? Sí, también se puede llegar a Barranca. ¿Por qué? ¿El bus pasa y viene del Socorro? ¿Cómo es? ¿Ellos paran aquí a recoger pasajeros o siguen de largo hacia su destino? No, vienen del Socorro y paran acá a recoger pasajeros. ¿Siguen hasta Barranca? Sí, siguen hasta Barranca. El de 4 de la mañana va para Barranca. El otro va hasta Zapatoca. ¿A qué hora sale el otro? Dos de la tarde. Bueno, importante también porque también resulta esto ser un punto de referencia para las personas que vienen del campo. Hay vereadas productoras de cítricos y muchos otros productos del campo y además muy buen ganado. ¿Cómo ellos llegan a este sitio? ¿Qué consumen? Porque generalmente paran a refrescarse. ¿Qué es lo que hacen ellos acá? Acá, pues, de allí de lo que es de Garlanda, sale mucho lo que es el misparo. Sale también la mandarina, la papaya, el limón tahití, todo eso es agrícola. ¿Y la gente viene aquí, compran sus alimentos o se refrescan? ¿Por qué este sitio es tan tradicional y hace tantos años existe negocio? Bueno, yo creo que hace más de 37 años trabajo esta ruta y me doy cuenta que siempre lo más comercial que ha sido es el misparo, la mandarina, la naranja. ¿Y la gente llega aquí, compra sus bebidas, toma sus refrescos? Sí, toma aquí el paradero de que hay de aquí, el pino, toma su refresquito y aquí esperan el bus que va cubriendo la ruta. Bueno, ¿es un flujo continuo todo el día o toda la noche? ¿A partir de qué horas, hasta qué horas? Aquí, por lo menos, de las 5 de la mañana ya tenemos el servicio y máximo hasta las 7 de la noche. Bueno, ¿a qué veredas que son famosas, qué veredas podemos conocer? De aquí para abajo va Baralla, Gomeniño, El Lato, Palmar, Galán, Zapatoca, todos nos servimos de ese servicio, todo, todo. ¿La Fuente? Sí, hay La Fuente. ¿Lugares para bañarse? Aquí Baralla, Gomeniño, el sitio donde llaman La Charca. ¿La Charca también y más allá La Pau y todo eso? Sí. ¿Y La Chiribití? No, no, allá. ¿Se puede llegar? Sí, se puede ir. Se puede llegar a Chiribití, también se puede llegar. Bueno, usted me hablaba hace un momento de la producción de mandarinas. La región es muy rica en eso y de hecho estamos viendo mucha producción al respecto. ¿Es continuo el transporte de mandarina? ¿A la gente le gusta producir eso? ¿En Bogotá o cuáles son las plazas que más consume? No, pues en este tiempo lo que es noviembre y diciembre es la sacadita de la cosecha. Y del resto pues no más nada, sino que en este tiempo. Bueno, también tenemos entendido que la producción de leche es abundante en la región. ¿De esto podemos mencionar algo? ¿Conoce algún tema al respecto? Sí, de la leche también es bastante abundante en ese sector, también es bastante abundante la leche. Ellos empiezan desde muy temprano. Sí, 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 también. Hasta este momento creo que el movimiento es que de allá de esa parte de Galán, Palmar, Cabrera, salen como unas cuatro camionetas transportadas de leche y aparte de eso entran otros dos carros tanques también a recoger. Bueno, ustedes tienen aquí unos vecinos en la cárcel de Berlín. Hay gente que viene a visitar lógicamente a sus seres queridos allí, a este lugar, pero también hacen parte del entorno. Es lógicamente un sitio estratégico, primero por las personas que están allí como internos o condenados y además de eso porque aquí vienen las personas a comprar, sirve de punto de referencia para una llamada telefónica, esperar de pronto. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Qué impacto causa en la región y qué es lo que más de pronto ellos exigen de comprar y lo que necesitan? Bueno, pues aquí los visitantes de la cárcel de esa vaina, bueno, pues aquí de todas maneras uno siempre espera a ellos, a los visitantes de que vengan a visitar a los familiares de esa vaina y aquí consiguen todo, aquí en el restaurante El Pino consiguen todo, comida, todo. Lo que quieran. Lo que quieran, consiguen todo, sí. Bueno, muy bien, otra cosa, de pronto las personas de, este es un lugar estratégico que está prácticamente Tres Agiles Socorro, está como decir en la mitad, parece que estuviera en el centro. Está del Socorro acá está a 7 kilómetros, de aquí de Berlina a Sanil está a 15 kilómetros. Bueno, ¿servicio urbano existe todavía o no? Todo normal. ¿El Socorro puede venir sin servicio urbano? Sí, tenemos servicio de buseta. ¿Hasta acá? Sí, hasta acá, cada 20 minutos tenemos servicio de buseta. Bueno, usted me habló ahora de Contra Magdalena que va hasta Barranca, el bus de 4 y el de las 2 hasta Zapatoca, pero Contra Zarabita empieza estos servicios también a poblaciones como Galán y Galán, ¿qué otras poblaciones? Contra Zarabita empieza el servicio de lo que es a Palmar, Alato y La Huente y Zapatoca, pero también tiene una línea, única línea que va de 9, de la mañana acá al Socorro y regresa por la tarde. Bueno, ¿este punto se llama Berlín o pertenece a alguna vereda con algún nombre exactamente? ¿Cómo se llama la vereda? ¿Cómo se puede identificar? Pues aquí Berlín, la vereda se llama Naranjal, pero este sitio es Berlín. ¿Y este lugar, este negocio se llama? El Pino. El Pino. Entonces, estamos en la vereda Naranjal, en el sitio conocido como Berlín, en un establecimiento de comercio que se llama El Pino. Y este invitado especial que hoy nos dijo todo lo que no conocemos, mira, hay cosas y detalles que a pesar de vivir en la región no sabemos. Y usted que nos está viendo con toda seguridad también hoy refrescó su conocimiento y además de eso va a contar como punto de referencia si voy para Zapatoca, Galán, La Fuente, Lato y a conocer veredas y bañaderos ricos que hay de aquí para abajo. Llega a este lugar, ¿se toma algo acá? Todo, toda la orientación se la dan acá en el... Ah, lo orientamos también. Y todo, aquí en Berlín. ¿Aquí hay información turística? En el Pino, en la tienda El Pino, le dan toda la información donde quiera que vaya. ¿Cualquier destino, una llamada telefónica también? También, también. ¿Tenemos minutos? Todo, todo, todo lo tienen acá. Bueno, buen servicio y excelente conversador nuestro amigo invitado. Muchas gracias, vamos a continuar nosotros en Mañaneando estas notas de nuestra tierra. Nos identifica, es un punto de referencia, no le queda sino que venga y conozca y vaya a esos sitios que él menciona. Pero antes, pase y se refresca a este sitio. Ya continuamos. Gracias. 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 Gracias.